Un motociclista terminó estrellándose contra un vehículo estacionado a consecuencia de que otro automotor le quitó el derecho de vía. El hecho vial ocurrió en la carretera salida San Lorenzo unos metros antes de la rotonda y de residencial Terrabella. No, pues lo que él expresa es que dos carros que dirigían para Tegucigalpa lo sacaron de la calzada. ¿Se invadieron el carril? Ah, es correcto. ¿Pero los vehículos se dieron a la fuga o qué? Sí, se dieron a la fuga. ¿No se detuvieron? No, no, no. Sí, el impacto de él es que hay otro carro aparcado acá porque va con otro paciente a una cita y le dio por orinar, dicen. Y al paciente que llevaba. ¿Y le vino a impactar en la parte trasera del vehículo? Sí, tuvo que... se impactó en la parte trasera del vehículo porque tuvo que salirse de la calzada porque a él lo sacan. O sea, los vehículos que venían peleando vía le quitaron, valga el juego de palabras, el derecho de vía. Y él para esquivárselo vino a impactar en un vehículo que estaba... Claro, sí, 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 no se pudo detener, pues. ¿Y el conductor de vehículo le daba a una paciente? Sí, a un paciente que iba a cita, no sé si era a la Teletón o al hospital. ¿Y la persona que venía en la motocicleta, de cuál era la ruta que llevaba? Iba hacia el centro de Choluteca. Viene de Colonias Unidas, va hacia Choluteca. ¿A trabajar? Sí, a trabajar porque ellos se dedican a la venta de lácteos. ¿Dónde vende lácteos él? Sí, en la esquina, en la esquina opuesta ahí, al Nilo. ¿Le vende a alguien o trabaja de manera personal? Muy personal. ¿Personal? ¿Cuál es el nombre de él? Eric Zoé Corrales. ¿Pero él vive dónde? En Ixtoca. ¿Tiene familiares en...? Sí, en Colonias Unidas vive y tiene familia. ¿Y él transita todos los días por esta zona? Sí, me imagino que a algún mandado se le ocurrió que andaba haciendo, en el instante ese. Entonces un vehículo le quita el derecho de vía y él impacta en el que está estacionado. Correctamente. ¿Y cómo vio la condición de los aguderos? No, para... son leves las lesiones de él. Sí. ¿Él venía solo en la motocicleta? Sí, él venía solo. A la escena vial llegaron los elementos del cuerpo de bomberos para brindar primeros auxilios al accidentado. Otro accidente aquí en barrio Ixtoca, entre una motocicleta y un vehículo, donde resultó también lesionada una persona de sexo masculino de 29 años, quien presentaba posible fractura en fémur derecho, se realizó su inmovilización y fue llevado a la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Sin embargo, se espera el informe de la sección de investigación de accidentes de tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en el que las autoridades van a determinar la verdadera causa del accidente y el grado de responsabilidad de los participantes. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.